Música Hace poco mantuve una conversación con un directivo de una multinacional británica asentada en España y coincidimos en señalar que los empresarios y los directivos nos estamos alejando de la sociedad real porque casi siempre coincidimos en círculos endogámicos compuestos, como no, por directivos y por empresarios Este aislamiento nos aleja de la realidad y del cliente, de sus demandas y de sus preocupaciones porque una cosa es conocer y leer un informe con las nuevas tendencias de los consumidores y otra muy diferente es hablar directamente con ellos, a pie de calle Entonces me acordé de una noticia que había pasado desapercibida este verano donde se informaba que el fundador de Facebook había ido a cenar a casa de una familia de clase media de Ohio para hablar de diferentes temas y para conocer sus preocupaciones y su visión de la actualidad en Estados Unidos Este joven visionario, de hecho, está recorriendo varios estados y está teniendo estos encuentros informales con familias Así que ya saben, queridos empresarios y directivos, sienten a una familia de la clase media en su mesa y conozca la realidad de los consumidores